Hay incoherencia por un lado, hay tipos de opiniones muy encontradas. Es el tema de las tres causales del aborto. Recordamos, las tres causales, lo que pide un grupo de personas, un gran número de personas, es que se permita, que no sea ilegal, abortar en caso de cuando la vida de la madre corre peligro, la criatura es incompatible con la vida y cuando hay incesto o violación. Esto es lo que piden. Entonces, por esta razón, ya van cuatro días acampando frente al Palacio Nacional, demandando la inclusión en el Código Penal de la República Dominicana, el permiso, por así decirlo, de las tres causales sobre este tema del aborto. Un grupo de mujeres insisten en que no se cree una ley especial para tales fines, sino que, como siempre ha estado, la condena en el Código Penal. Entonces, se quite la condena en estas tres causales que hemos mencionado. Pero se quede ahí en el Código Penal. Lo que se pretende hacer es condenarlo, por decirlo de esta manera, en el Código Penal y crear una ley aparte para ver si se va, entonces, a, por lo menos, permitir a despenalizar en el caso de las tres causales o si va a continuar penalizado en sentido general. Continúa acampando, por un lado, y por otro lado, entonces, otros siguen haciendo sus marchas en contra de la despenalización del aborto. Yo soy prohibida, pero estoy de acuerdo con las tres causales. Eso es poco común, que haya personas prohibidas. Sí, soy prohibida porque aquí estamos defendiendo a la criatura, pero no olvidamos de la madre, que también es una vida. Exacto. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo. Usted puede ser prohibida, también es cierto, porque la vida abarca mucho más que ese punto. Entonces, usted puede ser prohibida. Yo lo digo como padre, también. Exacto. ¿Entiendes? Es una situación que hay que verse en eso. Y hay que destacar algo, que comúnmente las personas que están a favor de las tres causales no están a favor del aborto en sí, del aborto en sentido general, del aborto porque se aborte porque quiera, ¿no? Exacto. Sino que hay en esas tres causales. Lo que muchos aseguren. Y perdón, perdón, Javier, para que nos vaya a escapar esto. Y si se demuestra que el aborto es producto de un negocio, de algo que está fuera de las tres causales que se está pidiendo, entonces, que ese médico o esa madre o el padre que insiste o quien sea, entonces, pues sea castigado como lo diga el código. Exacto, exacto. Tan sencillo como eso. Eso es lo que se buscaría. El aborto va a seguir penalizado. Pero si se determina ya de manera oficial una de estas tres causales, pues que no se penalice ni al médico ni a la mujer o al esposo o a la pareja. Pero hay un punto. En este momento, hasta el día de hoy, históricamente ha habido muchos médicos, muchas clínicas que hacen abortos como sea, de manera indiscriminada, y están ahí clínicas abiertas y médicos disponibles con su execuatur para hacer abortos de manera indiscriminada, cuando al día de hoy el aborto está penalizado. Sin embargo, nunca se ha visto ninguna de estas personas luchando, que están luchando hoy para que no se despenalicen las tres causales. Nunca se ha visto este grupo de personas luchando para que cierren una clínica llevando un reporte. Mira, en esa clínica se ha comprobado que hacen abortos. Entonces, debería ser un poquito más coherente. Si luchamos ahora por algo, debimos haber luchado también en otro momento para que cierren esas clínicas que están. O seguir luchando en este momento debería lucharse también en conjunto, paralelamente, para que cierren esas clínicas. Pero no se está haciendo. O sea, que aparentemente es un punto simplemente para que esté escrito. Pero en la realidad no se está haciendo nada. Yo quiero que esté ahí, que siga ahí escrito, que está penalizado el aborto. Pero no hago nada para que en la realidad se luche, primero, a favor de que hayan más condiciones favorables para que no hayan tantas violaciones. Pero además, para que esas clínicas las cierren. Entonces, es como simplemente yo quiero que mi concepto se respete por escrito, pero no en la realidad. Yo quiero que mi religión o mi dogma se respete, pero no hago más nada. Simplemente para que esté escrito y ya me siento conforme. Lo que no me ha gustado de esta lucha es el pugilato que hay. Eso es lo único discordante. Usted diría, bueno, que uno defiende una parte y la otra. Sí, pero son cosas que en definitiva, en definitiva, todos buscamos la conservación de la vida. Ótame, todos. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que de diferentes formas. De diferentes maneras. Pero todos la buscamos y ojalá los diputados, diputadas, senadores, senadoras, no se dejen presionar por religiosidad, ni religiosidad de las dos partes, ni extremistas tampoco. No, 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 para nada. Porque ese es otro asunto. Para nada. Hay extremos, también se quiere meter allí la religiosidad. No, porque entonces tú no crees en esto, tú no crees en aquello. No, es que no. No, es un asunto de esto. No, es que esto va por encima, esta situación va por encima de la religión. O sea, estamos hablando de un asunto penal que va por encima de la religión. Claro. Estamos hablando de un asunto de derecho que va por encima de la religión. Por ejemplo, vamos a citar un caso, no de manera específica, así de manera hipotética. Por ejemplo, si usted tiene una hija, usted que me está mirando, usted tiene una hija que tiene 15, 16 años, que ya es una adolescente, pero no deja de ser una menor y no deja de ser su hija, ¿verdad? Obvio. Entonces, es más, no importa, aunque sea una mujer ya, porque no voy tampoco con esto a hacer algún tipo de distanciamiento, pero una muchacha... Es más susceptible una adolescente. Exacto, exacto. Por una muchacha de 16 años o una mujer de 25, si es violada, esa persona, violada, un delincuente que entró a su casa, la encontró sola durmiendo y la violó, y esa joven salió... La gente no le gusta el término, pero es el término original, preñada. Es un término. Es el término. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. O embarazada, o embarazada, como se le llama modernamente, pero preñada. Sí, sí. Entonces, si esa muchacha está en un estado de gestación, que es otro... Señores, entonces, esa joven mujer, o esa mujer, joven mujer, no importa que tenga 16 o que tenga 25. 30, lo que sea. O 30, 40 años. Tiene que tener a ese muchacho de un delincuente, de un criminal, aunque ella no quiera. Sí. O sea, yo me hago esa pregunta, como padre, y se la hago a usted también. Y ese es el debate. Y yo le voy a... Ese es el debate. Le voy a decir algo. Una, me voy a ir un poquito al extremista, que usted dijo ahorita que no, pero sí, en este caso, quizás, quizás no sea tan extremo. Pero una joven, como usted dice, vamos a poner una menor de edad, como es un poco más susceptible y prácticamente le podría cortar el desarrollo profesional y... El trauma es más. En sentido general, ese desarrollo. Entonces, una adolescente que quede embarazada por una violación de quien sea, de un amigo, de un desconocido, de un hermano, de su papá, de su padrastro, de un primo, de lo que sea, quedó embarazada. Ella no quiere estar embarazada. Ella conscientemente, porque tiene 17, 18, 16, no quiere estar embarazada. Pero, porque es que somos religiosos, no se puede, está penalizado el aborto, no se puede, y tiene que quedar embarazada. Y tiene que... Y su papá dice que sí, pues es otra. A veces viene ese pugilato ahí. Exacto, también viene el problema. El papá dice que sí, la mamá también, la muchacha no quiere. Pero Dios no lo permite. ¿Usted cree que esa joven va a tener una gran consideración de Dios y de la religión luego de tener una frustración completa por mucho tiempo? Porque un grupo de personas consideran que religiosamente no debe... Termina suicidándose. Entonces, al final, ni va a creer en su familia, ni va a querer al niño o la niña que dé a luz, ni va a querer su vida. Entonces, yo creo que lo pro-vida, como usted dijo ahorita y como analicé yo, lo pro-vida no necesariamente es por mi concepto, porque es que hay pro-vida que es por mi concepto y por la religión. La religión abarca solo a los religiosos. La religión no abarca más allá. Y creo que esto quizás es un poco fuerte, pero la religión solo abarca el religioso. El que está fuera de la religión no tiene que ser abarcado por la religión. Para eso hay leyes, hay derechos y hay deberes. Pero la religión se queda solo en un rango. Después de ahí, ya no tiene que ver, sino para eso hay ya otros sistemas que dirigen a la sociedad. Bueno.